chicos buenas tardes como están espero que estén muy bien espero que estén teniendo un día muy bonito maravilloso al lado al lado de toda su linda familia dios me los bendiga este les voy a platicar lo que haremos este día quiero ir este ahorita vamos a ir a la tienda agarró unas cuantas cositas que necesitamos queremos llevar los botes también para que los niños ya los los vendan desde el otro día lo estamos queriendo vender y no hemos podido porque la persona que que compra los botes no sé cómo que está abriendo muy tarde y las veces que hemos sido hemos sido como dos veces pero miran qué filas tan largas hacen y aquí nada más está ese lugar y hay otro pero en el otro lugar los siete los y lo pagan muy barato por eso es que yo creo que toda la gente corre a este lugar con con las personas estas porque lo pagan un poquito mejor pero lo único malo es que si este tardan mucho abren muy tarde pues abren después de las doce del mediodía supuestamente abren a las doce pero hemos ido a la una y nomás está el filonón de carros y las personas nomás no abren pero vamos a ver ahorita a ver si si de puro milagro está abierto es la una y media esperamos que no haya mucha fila mucha gente porque ya tenemos demasiados botes chicos y ya ya la verdad necesitamos este porque los venden ya los niños hay la manota para este pues que se desocupen los botes y ya volver a volver a empezar a echarles así de que vamos a ir para allá después vamos a ir este creo a la 99 las mismas tiendas chicos que nosotros vamos aquí y luego vamos a ir a la walmart también y a dónde más hay no pues a diferentes tiendas a lo mejor también voy a ir a la una a una tienda este mexicana que se llama la esperanza o la santa fe a una de esas dos también para agarrar otras cositas que ocupo y si chicos así es de que es lo que vamos a hacer por este día y también queremos ir más al ratito en la tarde este quiero ir a traer nopales porque ya no tengo nopales mi tunita de aquí ya le he cortado todos los nopales que tiene yo lo que me dio como unos 10 tiene muchos chiquitos pero ya lo grande ya se los corte y los necesito porque les pongo mi licuadito los nopales y aparte pues ya nos encantan nosotros los nopales y quiero ir a tres ahorita donde quiera donde quiera ver uno muchas tunas así este que están nada más al pie de la carretera con muchísimos nopales así de que puede uno llegar a cualquier lugar de los y agarrar nopales y nadie te dice nada porque pues son de nadie pues ahí nada más están y nos gusta ir a ese tipo de lugares así de que pues chicos queremos ir uno este a ver y lo también queremos ir a ver si hay chiles todavía a ver si encontramos yo me imagino que ya las piscaron pero hay veces que si dejan en los arbolitos vamos a ver si todavía encontramos y que más que más vamos a hacer este día pues sí creo que por este día es todo lo que vamos a hacer pero pues lo voy a llevar conmigo para que nos este nos acompañen aunque sea estar ahí yendo a las tienditas verdad chicos porque yo sé que a veces este si tardo como creo la semana pasada o hace dos semanas no les subí vídeo porque hay sinceramente no sé si ustedes les guste pues que nada más les esté grabando aquí que nada más estamos aquí en la casa y como ni salimos ni nada chicos por eso también no crean que les he estado grabando mucho pero también quiero ponerme a hacer este unos unos vídeos de retos también pero hay ya una cosa o ya otra y pues ya no he podido hoy también les quiero platicar algo chicos ya también richi ya empezó a trabajar bendito sea dios ya empezó a trabajar si estamos bien contentos la verdad porque pues si ya ya se imaginan se aventó casi más de dos meses sin trabajar imagínense no es mucho tiempo y este y pues la verdad yo por ese lado estoy bien contenta de que ya ya empezó a trabajar él también está bien contento y están y están empezando a trabajar con muchas horas están metiendo como 10 horas todos los días chicos así de que pues más contentos están ellos si los tienen tienen que andar bien protegidos bien cubiertos de su cara estarse lavando las manos y todo eso porque pues si solamente así este están empezando ahorita los trabajos que estén bien bien cubiertos todas las personas y está bien chicos yo digo que está perfecto que se cuiden que cuidan a los demás y que cuidan a todo mundo porque acuerden que si nos cuidamos nosotros cuidamos a todo mundo cuidamos a nuestras familias y cuidamos a todas las demás personas así de que está bien y pues sí chicos estamos contentos de que ya ya empezó a trabajar richie así de que me da mucha mucha felicidad también por eso y también que les iba a platicar algo les iba a platicar pero ya se me fue se me fue el avión ya ven que a mí se me va el avión seguido ya no like si vas a quedar este vídeo ay mi amor pechocho vamos a ir a que vendas los botes verdad papá sí ojalá que si esté abierto ay chicos ay les iba a platicar otra cosa pero de verdad que se me fue se me fue bien feo ya por empezar a platicar de ricardo que empezó a trabajar se me fue esa otra cosa que les quería decir pero sí así de que pues vámonos a la tienda y ahí lo voy a estar grabando a ver cómo está ahorita toda la situación ya también en la tienda ya están dejando que entre los niños pero eso sí tienen que andar con sus cubrebocas y ya podemos este y creo que nada más pues también no puedo llevarme a todo el montón me da ahorita nada más nos vamos a llevar a daniel y el bebé y ya por ricardo va a entrar con uno yo voy a entrar con otro este pero si ya están dejando que los niños entren pero eso sí les digo nada más con su cubrebocas y todo y lo al entrar está la tienda te dan tu alcoholito si no traes este guantes te ponen alcohol aquí desinfectante y a la salida también así que está bien desinfectan los carritos todo ese tipo de cosas está muy bien la verdad que me parece muy bien y les voy a platicar un poquito de cómo está ahorita ya ya pues cómo se estaba viendo ahorita todo esto de del kobe 19 pues al parecer ya ya este ya están empezando como abrir más lugares un poquito más de tiendas creo que el arroz ya ya la abrieron ya ven que esas tiendas de ropa creo que ya la abrieron y este y pues si ya ya o sea como que ya les digo que ya los niños ya pueden entrar también como a la tienda pues eso sí con su igual con sus cubrebocas y todo pero antes no crean no miraba ningún niño en la calle y pues sí creo que más para adelantito van a empezar a abrir ya los parques trabajos también ya se están empezando a abrir un poquito más también yo sinceramente aquí he mirado muchos trabajos de construcción pero yo no miro las personas que estén muy cubiertas uno que otro sí pero para el lado donde trabaja ricardo si ahí sí les exigen que vayan bien cubiertos y pues está bien yo sí quisiera que así fuera todos los lugares pero bueno chicos entonces hay poco a poco va se va acomodando todo esto dios quiera y la virgen que pues de verdad ya 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 poco a poco se vaya calmando esto que mejor que encontrar en una vacuna verdad sería lo ideal para para este pues para todo esto que está pasando pero pues mientras no se encuentra la vacuna pues hay que de todas maneras hay que cuidarnos buenas buenas tardes como estás hola mi amor bien bien saluda mi amor hola cómo están aquí estamos miren otro día más ya listo para que ya lo estoy platicando que ya pasas a trabajar si de veras ya empecé a trabajar gracias a dios ya con cuántos días seis días ya la llevamos se la llevamos nomás anda bien cubierto de la mi amor bien hasta el cuello todo esto es de que está hasta acá pero está bien mi amor todo sea para para cuidarnos verdad que te cuides a tu familia y la economía vaya otra vez empezando a circular entonces vamos pues ya esté dicho lo que les iba a decir que chico así que pues vamos ya ya los saludé que pasen un bonito maravilloso día que dios me los vendría y ahí nos estamos mirando que vamos ok chicos miren acabamos de llegar ahorita aquí el lugar donde compran los botes y miren miren nada más la la fila la fila la fila de carros que está hay nueve antes que nosotros la larga la fila pues no hayamos que hacer si esperar o irnos porque ya le tengo ya traemos mucho ya tenemos mucho no venimos a traerlos a vender yo pienso que nos vamos a tener que esperar un ratito nada más están dos personas ojalá no estén muy lentos y pues también nos estamos animando como son por los carros pequeños me imagino que traen pocos botes no 30 tanto así de que si vamos a esperar un ratito pero si bien y ya atrás de nosotros ya se puede ser otro señor otros dos ojalá se apuren ahorita ellos y miren el día está bien bonito está nublado pero está no está tan caliente creo que de lunes para adelante si viene una olita de calor bastante fuerte y ahora se siente no se siente está fresquito y luego ya en la tarde si empieza a ser agresito y se pone más fresco yo con decirles que la noche todavía me tapo porque no no sé yo tengo mucho frío de por sí que soy bien frioleta pero veo que todos bien destapados pero yo no yo todavía me tampoco mi cobijita así de que imagínense todavía no está haciendo tanto tanto calor ya entrando junio julio pues ya son los necesitos más un poco más calientes aunque chicos bueno pues entonces vamos a esperar un ratito esperamos que no se entretengan tanto las personas que están comprando los botes y para los gobiernos a la a las otras tiendas plátanos sí porque ya andamos aquí en la tienda déjenme agarrar una bolsita de plantas verdes todo el mundo anda con su mascarilla chicos todo el mundo y dijo me agarras una crema de esa sí porque de la otra no hay no hay como un redondo redondo no hay ni del otro si quieres agarra uno cebollas déjenme agarrar limones como andamos de limones hacen falta voy a agarrar una bolsita de limones estos aguacates están bien ricos déjenme llevar una bolsita si quieres allá están más buenos qué pasó mi amor déjenme agarrar una cajita de fresas también bien si hijo si no no que si agarra tengo bien déjenme ver si hay tomatito y el peru no y cuánto cuesta a dos uno noventa y nueve no creo que está noventa y nueve no no esta otra no esta otra no 3 libros pues llévate uno a ver si están picosos no tienen el aire acondicionado bien fuerte no hay espinaca es la única bolsita que encontré bien agarra unos pepinos hijo cuatro ¿estos? ajá déjenme agarrar una barrita de pan también sí 2 2 2 2 2 3 4 un Ay, 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 tengo ya mucho frío. No, ya van las bolsas, ¿ah? Eh, tú ya está ya. Mama, mama, me lo voy a hacer que hay dos cosas. Ok. Ok, ya nomás estos dos, ok. ¿Puedo hacer el gusto? Uh-huh. ¿Qué es lo que está bebiendo? Ketchup. Tengo hambre, rechita. ¿Qué también? Llévate el café. Papiá. ¿Y yo qué? ¿Qué quillo? ¿Vamos? Mándame, amor. ¿Quieres una papiá? Pues no, no sé, ¿puedo llevar algo? Vamos, de verdad, ¿verdad? Me encanta la 99. Agárame unos poquitos de eso porque siempre hay cosas diferentes. Ya agárrate las papitas, ¿ah, Dani? Ya agárrate las papitas. Las de Jesús y Karina, papitas. ¿Quieres una? ¿Quién? ¿Quieres una ahora? ¿Quién? Agárra dos papas, Karina, ¿eh? Quieres dos. Yo agárra otra nomás. Y ya es todo. Y las papitas de Camilo. Allá la agarraron de este. Quería agarrar unas grandotas. Allá en la Walma, Richie. Quiero este aceite de argán. Déjenme ver si hay. Aceito de argán. ¿Eh? ¿Ese ya ha estado? Sí, sí, sí. Ay, Richie. Nada más hay de coco. Y de coco. Estos aceititos, miren. Pero de argán me encantan porque son bien buenos para el pelo. Y aparte huelen bien ricos, pero no hay. A ver si para la otra vez quedo. Sí, ahora vemos las pasiones de estos. Ajá. Está muy chiquito. ¿Ló la bolsa grande? Allá, mira, de esos. ¿No está un rojo? Un cabrón. Ah, va a sacar lo mismo. No, solo veo. Acá no te tontan, no, bueno. No te tontan, no. Bueno, creo que ya es todo lo que vamos a comprar aquí. Acá está. ¿De cuál de este? Déjame agarrar una de las magnetas que me encargó la cristal. No se hay. Tomá, déjame agarrar una de las electrones. No se hayan en la de las electrones. no hay sin anonrol, mira el cristal quería de ese pero no mira que era un cookie dough, no no, pero de ese no hay como yo quiero una de esas que comemos tú y yo, de esas ricas, de jarapeñito, te acuerdas, ya de estas se dan, estas ya no está por acá, porque van a pasar de cual, Ricardo? de esas? de esas? de esa está por acá, bueno y 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 ya salimos de la tienda vente papi vente corazón ok ya llegamos de la tienda y ahorita les voy a enseñar rapidito en lo que compré porque yo sé que a muchas les gusta que les enseñe más o menos mi mandarito que compré ok pues miren lo primerito fueron estas manzanas verdes aguacatitos este brócoli agarre tomate tomatillo agarre jamón biscuit de estos este este ese juguito papitas miren ey ve Dani mete la manita mi amor agarre papitas este pues si nosotros si nos gusta agarrar bastante papitas chicos porque si somos buenos para la botanita miren dulces para los niños que más agarré por aquí pan esta bolsa de chiles miren un montón de chiles por por dos dólares otras papas por ahí más dulces estas galletitas que nos encantan papas para los niños este ketchup limones pepinos piña de esta para hacer espagueti fresas y luego estos que se llama blueberries crema y bueno más o menos por todo este mandado gastamos cuánto como mmm habrán sido como unos 80 dólares más o menos 80 90 dólares y ahí está todo lo que agarramos ok bueno ya nos vamos a listar porque ya nos vamos a ir a los nopalitos este tenemos hambre también pero yo pienso que vamos a agarrar algo allá en el camino nosotros tratamos de un día a la semana agarramos comida callejera chicos casi un día a la semana ya sea el viernes sábado domingo cualquier día este de esos tres y pues ahora vamos a salir así de que pues vamos a comprar algo allá este y que más y pues sí chicos así de que ya deje listo todas las cositas agarro un cuchillito una paste un balde para echar los los nopales y ojalá encontremos cherries aunque sea un baldecito porque tengo ganas de cherries chicos también ricas y deliciosas con chilito y limón ok bueno pues entonces déjenme apuro y nos vemos a ratito que nos vayamos para allá ok de después bueno chicos pues ya estamos listos para irnos ahora sí a los nopalitos van a ser las cuatro nos vamos a ver temprano porque también ricardo quiere ir a ver si mata unas wilotitas este y ya de ahí nos pasamos allá a los nopales ponla allá atrás y ponla allá atrás y este y pues sí chicos también pues para pasar un ratito a gusto para andar los niños les gusta cuando ya empezamos a agarrar así este tierrita terracería a los niños les gusta irse ay la manota a los niños les gusta irse en la parte de atrás así como estilo méxico chicos ya ven que cuando anda uno ya en méxico que vas a algún paseo al río o algo toda la gente nos vamos allá atrás pues sí a lo mejor es bien peligroso verdad pero mientras uno anda manejando tranquilito y todo eso nada va a pasar y luego pues lo bueno que pues ahí no hay nada de tráfico y ahí de todas maneras corremos como a 25 no es mucho 25 como a 15 y luego pues como ricardo va pajareando ahí pues vamos como a 10 a 15 te olvidaste de tu suerte ve a agarrarlo mi amor antes de que nos vayan si mi amor y pues si les encanta irse allá en la parte de atrás y ya de ahí nos vamos a ir a o les digo ya después vamos a ver si hayamos cherries todavía si hay agarramos un puñito porque tengo muchas ganas y si no pues con los puros nopalitos y a ver si Richie se mata unas tres huilotitas a Richie mami es juice no papi no es juice ya nomas estamos esperando que venga el Dani para irnos ya estamos listos para bailar hoy Cristal no viene se va a quedar ahí en la casa porque si el Genesis pobrecito está muy chiquito y se enfada un poco ok chicos pues entonces vámonos 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 y bueno ok